Dime que tengo que hacer para regresar, que me puedan amar, para ya no fracasar Que no me siento perdido, y que yo siga solito Cupido me ha quedado mal, más desamor esto no es normal Sé que tengo mala suerte, me pasa constantemente Dime que tengo que hacer para regresar, que me puedan amar, para ya no fracasar Que no me sienta perdido, y que yo siga solito Mejor te canto y un tiro porque me tienes ardido Me trae siempre mis sentidos como si fuera yo un niño Dices que te equivocaste, ya me desmadraste Cuando regresaste otra vez la cagaste Mira no te odio yo te entiendo, pero soy ser humano y se me está acabando el tiempo Di que es mi destino y que tengo que estar solito Pero no me arrastres pa' que sufra bien bonito Se ve que a ti no te importa, que se repita mi historia Que yo soy muy perfecto, pero me dejan desecho Dicen que me quieren luego, dicen que me odian, que yo las abrace fuerte, que les caga que me oigan Pero tú tienes la culpa, te quito el pinche algo que no lastimes nunca Cúpido me ha quedado mal, más desamor esto no es normal Sé que tengo mala suerte, me pasa constantemente Dime que tengo que hacer para regresar Que me puedan amar, para ya no fracasar Que no me sienta perdido Y que yo siga solito Que te digo del amor Que nunca tiene un error La verdad yo te lo digo Siempre mal está cupido El desamor tú nunca lo vivirás La traición tú nunca conocerás Pero es un juego de ruleta De quien se te atraviesa Que nunca te lo esperas No sabes cuando te toca Y cuando toca no suelta Te pasa por la tormenta La tormenta de llorar Que nunca puedes amar Solo que crezca cariño Aunque quieras un chingo El resultado es igual Porque te queda muy mal Dime si yo digo una mentira Que no hay una persona que me diga Que no lo traicionaron Con su corazón jugaron Y su amor se lo llevaron Cúpido sigue quebrado Eso me tiene harto La persona equivocada Siempre a mí me flecharon Levantaré quejas Si algún día se atraviesa Le doy un zap en la jeta Le quemo todas sus flechas Que el corazón se respeta Y con el amor no se meta Que pa' la otra no vuela Dime que tengo que hacer Para regresar Que me puedan amar Para ya no fracasar Que no me sienta perdido Y que yo siga solito